Hey, ¿qué onda YouTube? Aquí les traigo otro video y ahora les traigo un video de cómo hacer llamas moradas a rosas, a rosita pues, y lo que vamos a necesitar hoy son nuestras plantillas curviadas pues, ustedes pueden cortar sus propias curvas, pero yo también vendo estas curvas ya hechas y listas en mi sitio de internet www.mikesbrush.com y ahí pueden encontrar estas y como les dije ya vienen listas, vienen cortadas bien finamente y también vamos a intentar nuestra pintura, aquí tenemos Createx opaco blanco, transparente purple, fluorescente violet y transparente fuchsia y esto sirve muy bien, estos colores sirven muy bien para hacer esta llama, si van a ser para una motocicleta o algo que va a ser afuera y va a estar mucho en el sol, les recomiendo reemplazar el fluorescente por otro color variado pues, pero que sea más normal, transparente, porque los fluorescentes no son muy buenos contra el sol pero, si es para un dibujo como este dibujo va a ser aquí para adentro, el fluorescente nos va a servir muy bien y nos va a ser una llama que resalta un poco más entonces, aquí empezando, obviamente vamos a empezar con el opaco blanco y nuestra ventilla más grande pero primero nos vamos a quedar a una forma a mano libre, más o menos de donde queremos la llama, ¿verdad? que nomás le vamos a dar una forma rápida sin mucho chiste, pero nomás para darnos una forma de como queremos que quede nuestra llama, ¿verdad? mi guía y ya tomando nuestras plantillas aquí empezando y queremos sacar nuestros diseños hacia afuera de la plantilla, ¿verdad? que yo veo muchos diseños donde la gente nomás siguen la orilla de la plantilla y eso está mal es muy bueno sacar nuestras sombras y nuestras llamas hacia afuera de la plantilla que también va hasta afuera así y así nomás vamos a arreglar y aquí nos van a hacer también un poco de mano libre alrededor de las plantillas para que no se mire muy, nomás repitido, ¿verdad? nomás otra vez la misma plantilla, así, ¿verdad? y también usen diferentes curvas de sus plantillas y no se preocupen mucho que no les gusta el diseño que sacan a primero porque esta es la primera capa que va a cambiar mucho para con el tiempo por el final no se preocupen, ¿verdad? es una mezcla abate de la llama la llama y luego aquí vamos a seguir con nuestro transparente purple y le vamos a dar sobre el blanco eso tengan cuidado porque aunque sea transparente si le dan mucho sobre el negro también se va a notar, ¿verdad? traten de nomás darle sobre el blanco y el transparente purple es un color oscuro que le dan, esto nomás es la base de nuestra llama ahora que le den un blanco y no se preocupen si se me llama un oscuro porque de aquí le vamos a dar como otros colores y luego voy a secar un poquito aquí con el aire y vamos a seguir con nuestro blanco vamos a cambiar nuestra plantilla un poco más fina y igual le vamos a dar acento a lo que ya pintamos, ¿verdad? no le vamos a dar a las mismas orillas le vamos a dar acento a las orillas que ya lo he visto, ¿verdad? saliendo de esas orillas alrededor si ven como aquí está la curva y le dimos acento igual acá ¿verdad? haciendo tapas dándole acento a lo que ya pintamos un poco de manovir igual y el blanco es uno de los colores que se seca mucho en las agujas o tengan cuidado y tengan sus alzas limpias por eso me ven tanto limpiar tanto la aguja es porque blanco opaco es uno de esos colores que se seca mucho en la aguja y otro es algo que no se puede evitar la pintura mientras que la estás mientras que la estás haciendo spray se va secando y parte de esa pintura se va a secar sobre la aguja de vez en cuando yo nomás lo meto así le quito esa pinturita y ya me salen las líneas que nos trae pues siguiendo alrededor un poco de manovir igual y luego aquí vamos a seguir con el flosforescente baile y le vamos a dar sobre a nuestro blanco otra vez y le vamos a dar sobre a nuestro blanco otra vez y le vamos a dar sobre y le vamos a dar sobre y ya se está dando la profundidad de la llama vamos a dar un poco de aire para que se seque un poquito igual con el flosforescente verdad si van a pintar algo que va a ir en el sol también el flosforescente por otro color que nomás sea transparente este es el color que a mi me gusta usar para dibujos que voy a poner adentro aquí va a quedar muy bien ya finalmente venemos con nuestra plantilla más fina y le vamos a seguir agregando detalle igual con el último color me gusta hacer lo que me gusta llamar la carne de la llama la parte central las partes más altas con el color más alto para que resalte la profundidad de la llama verdad aquí ya vamos conectando todo dándonos diferentes pullback como la verdad lo que le he hecho sonido ya Ya, 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 ya. Ya, 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 ya les va a dar una profundidad al marado y nos va a dar unas luces altas, rositas, que se ven muy suaves. La verdad es que pues, si tienes una esposa, una mujer, o que llegan clientes que sean mujeres, y cuando vienes, la hora que se deslizan la gente. Ahí está amigos, le vamos a dar que se seque un poquito. Un poco de aire, que se seque. Y como siempre, si quieren ver más videos como estos, suscríbanse. Pueden suscribirse, darle un me gusta, y también ya se pueden hacer miembros del canal. Si van abajo del video, hay un botón donde se pueden hacer miembros, y ahí poniéndole ahí, ya les explica un poco mejor, cómo se pueden hacer miembros, y lo que ganan, entre ser miembros. Pero ahí está amigos, el video. Como siempre, gracias por todo el apoyo, suerte en sus dibujos, y nos vemos en el video que sigue. Al rato.